Todo listo por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para la realización del plebiscito en el municipio de El Marqués, que tiene por objetivo hacer del conocimiento de la ciudadanía si está o no de acuerdo con la concesión del servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos a llevarse a cabo el próximo 16 de octubre. El consejero presidente del IEQ, Gerardo Romero Altamirano, señaló que a casi cinco meses de trabajo en su organización, que incluyó una intensa campaña de difusión por parte del IEQ y un simulacro total del Instituto, está listo para esta jornada, que será sin duda un hecho histórico, no solo para el municipio, sino para el Estado. Decirles que se trata de un hecho muy importante para la vida democrática de nuestro Estado, no solamente porque es una prueba más para la ciudadanía y para las autoridades, sino porque va a ser el primer ejercicio que se realiza de esta naturaleza en Querétaro, el primer previsito en la historia de nuestra entidad, no es poca cosa decirlo. Cabe destacar que podrán participar todos los ciudadanos inscritos en la lista nominal electoral del municipio de El Marqués, que son alrededor de 95.414 personas, con corte al 15 de septiembre del 2016. Para este ejercicio de consulta ciudadana se instalarán 38 centros de votación ubicados en los lugares donde se colocan las casillas en una elección electoral y serán colocadas 92 mesas receptoras de voto integradas por 460 funcionarios previamente insaculados y se contará con 21 observadores para esta consulta, sumando en total alrededor de 600 personas, además que también se contará con personal de la FEPADE. La votación se realizará en urnas electrónicas, lo que significa un ahorro de 850 mil pesos para el IEQ y la jornada se realizará en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los resultados se esperan comenzarse a conocer después de dos horas del cierre del último centro de votación. El llamado es a la participación ciudadana para primeramente informarse el motivo de la consulta, ubicar su centro de votación en la página www.ieq.mx-dondevoto-diagonal o en el teléfono 234-5719 y en periódicos de circulación estatal el próximo domingo y se repartirán volantes con la información necesaria para emitir su voto de manera libre y responsable. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.